Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este miércoles 31 de agosto. Para evitar retrasos en el servicio de transporte, se dispusieron desde este lunes 300 unidades en las horas pico de entrada y salidas de alumnos de las escuelas. De enero a julio del 2022 se contabilizan en Sonora 15 feminicidios y 58 homicidios dolosos cometidos contra mujeres, mientras que en el mismo periodo del 2021 se registraron 27 feminicidios, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con el informe de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. El gobernador Alfonso Durazo será el coordinador del Proyecto de Litio para México, en el que Sonora tendrá una participación importante por la conformación de la empresa encargada de la explotación e industrialización del mineral. Son 13 quejas las que tiene actualmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, interpuestas por colectivos de búsqueda de personas los últimos tres años por motivo de inconsistencias en los procedimientos de impartición de justicia. Para empezar el día, Hermosillo.